Hola mis hermanas, mis hermanos, qué lindo encontrarnos. ¿Estamos listos? ¿Ya empezamos? ¿Estamos listos? ¿Listos para qué? A ver, listos para aceptar el amor de Dios, listos para permitir que el amor entre en nuestro pequeño jardín. Qué lindo, ¿no? Es simplemente un deseo, un permiso, que el amor entre en nuestro pequeño jardín, que el amor entre, que Dios entre, ¿no? En este mundo que habíamos fabricado, ¿para qué? ¿Para qué habíamos fabricado este mundo? Para que Dios no entre, ¿no? Bueno, va de retro con eso, ¿no? Basta. Ahora elegimos de nuevo. Está bueno saberlo, está bueno porque si no decimos, bueno, ¿y este mundo de dónde apareció? Entonces, ¿quién me puso acá, no? ¿Quién me puso acá? No, yo soy responsable de este mundo, ¿no? Dios no me puso acá. Nadie me puso acá. Siempre es una decisión mía, ¿no? Inclusive estos acuerdos, ¿no? Que hicimos fuera del espacio-tiempo de venir, ¿no? A este planeta, a cumplir nuestra misión. Fueron todas decisiones nuestras, ¿no? Son todas decisiones que nosotros hemos tomado y que estamos tomando. Entonces, en este mundo que nosotros habíamos fabricado para que Dios no entre y que habíamos cultivado este pequeño jardín limitado, este amor limitado, donde todo es limitado, ¿no? Absolutamente todo es limitado porque no hemos dejado entrar a Dios y esa fue nuestra decisión en su momento, digámoslo así. Bueno, no importa. Ahora, esa decisión está revocada. Ya suficiente, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Suficiente de que Dios no entre en mi mundo? Ahora, esta acción de nuestra mente, de mi mente, ¿no? Pero de cada una de nuestras mentes, como una mente única. También empezar a cultivar eso en este jardín, que mi mente es parte de la mente de Dios, que no hay tal cosa como mentes separadas. Entonces, que las decisiones que yo tomo con mi mente afectan a todo el mundo, ¿sí? ¿Están conmigo? Las decisiones que nosotros tomamos con nuestra mente, que pareciera que está separada, no. Estas decisiones que estamos tomando ahora afectan a todo el mundo. Cada lección que practicamos, cada idea que incorporamos, afecta a todo el mundo. Y cada decisión, ¿no? Esta decisión, este deseo, ok, no importa cómo estuve viviendo hasta ahora. No importa hace dos minutos. No importa cómo me fue en el día. No importa nada. Lo único que importa es aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Y esto que sea un lema, ¿no? Lo único que me importa es el aquí y ahora. Cometí errores en el pasado, no me importa. Aquí y ahora permito que el milagro sea. Permito la corrección en mi mente ahora. Y ahí es donde la culpa se disuelve. Ahí es donde el dolor se disuelve. Ahí es donde las discrepancias se disuelven. Donde los conflictos se disuelven. Aquí y ahora. Elijo que el amor sea en mí. Elijo ser consciente, ¿no? Porque el amor siempre está en mí porque es lo que soy. Pero puedo negarlo, ¿no? Puedo negar que yo soy amor. Así que vamos a decir eso. ¿Les parece bien? Soy todo el amor del universo. Soy todo el amor del universo. Ya no lo quiero negar más eso. Y a veces parece como que lo tenemos que decir, ¿no? Porque Jesús nos dice que lo digamos. O parece exagerado, ¿no? ¿Cómo voy a ser todo el amor del universo? Y obviamente ahí es cuando se mete el ego, ¿no? Y simplemente es, no, no. Ok. Andate con tu limitación, ¿no? Vaya a su casa con su limitación. Yo acá me quedo parado en mi grandeza. Y vuelve otra vez a susurrarnos y a veces a gritarnos, ¿no? No, pero mira que eso es un ser limitado. Que tu cuerpo, que tu casa, que tu familia, que tú, que tú, que tú. Y somos ahí chiquititos, ¿no? En nuestro pequeño jardín. Y no importa. Es una creencia. Es la creencia en la limitación. Pero nuestra determinación, ¿no? Esta energía, esta frecuencia que es la determinación y en la cual nos estamos uniendo. ¿Sienten esta frecuencia que podemos denominar la determinación que es contagiosa? Es contagiosa. ¿Sí? Mi determinación es contagiosa. Ahora, vos decilo para vos, ¿no? Y decímelo a mí o a nosotros, ¿no? Mi determinación contagia. Mi determinación contagia, ¿no? Y ahora, más allá de las palabras, tratemos de sentir. De sentir, ¿no? Yo siento que me estoy saliendo de mí. Que mi mí se está yendo de mi cuerpo, ¿no? Y se está expandiendo ahí. Bueno, esa es la determinación, ¿no? Mi determinación a querer ver esto de otra manera. Mi determinación a expandirme. Mi determinación a experimentar la verdad. Y bueno, por momentos, pareciera que no lo experimentamos, ¿no? Claudia, Mari, Martita, Juli, Julián, Vivi, Claudio, ¿no? Por momentos parece que esa experiencia es imposible, ¿no? Por momentos es imposible. Y Jesús nos dice, Esa experiencia no es imposible. Es un milagro. Esa experiencia es un milagro y requiere un milagro. Y sí, en este mundo, así como lo vemos, una experiencia de luz es un milagro o no, mis hermanas y hermanos. Una experiencia de luz, una experiencia de verdad, una experiencia de amor, una experiencia de paz es un milagro. Y entonces ahora viene esta parte. Acepto los milagros para mí. Acepto el milagro que está disponible para mí ahora. Es más, yo soy un milagro de Dios. Yo soy, que esto es lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿no? Que también lo menciona mucho en la vía del corazón. Que somos una extensión de Dios. Que somos un rayo de ese sol, ese gran sol, que es nuestra fuente. O que somos una ola, ¿no? De ese gran océano que es nuestra fuente. Y somos una idea, ¿no? De Dios. Y decime, digamos juntos, las ideas no abandonan su fuente. Las ideas no abandonan su fuente. Y yo soy una idea de Dios. Las ideas no abandonan su fuente. Y yo soy una idea de Dios. Guau, entonces, ¿qué estoy haciendo acá, no? Acá, con este cuerpo, aparentemente separados de otros cuerpos. Ese rayo de sol no abandona al sol, ¿no? Por haberse identificado como un rayo de sol. Sigue estando unido, ¿no? Lo mismo con las olas. Bueno, pero vamos con Jesús. Que lo explica un poquitito mejor que yo, ¿no? Bueno, yo se los voy a leer. Y bueno, en lo posible les pido que me sigan a mí. Pero igual les voy a decir, por si quieren leerlo ustedes o leerlo después. Capítulo 18.8. Capítulo 18.8. El pequeño jardín. Bueno. Nos dice Jesús. ¿Estamos listos? A frotarse las manos, entonces. Vamos, 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 vamos. A Juli, no te veo, pero sé que te estás frotando las manos, ¿no? Ahí me va a poner un corazoncito o un ok. De que se está frotando las manos, y ahí vamos. Estar conscientes del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado. Me encanta. Estar conscientes del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado. Claro, el cuerpo es limitado, entonces parece que el amor fuera limitado, ¿no? Pues el cuerpo es un límite que se le impone al amor. ¡Guau, qué loco! El cuerpo es un límite que se le impone al amor. Ahora, digamos juntos. No soy un cuerpo. No soy un cuerpo. Soy libre. Soy amor. No quiero ponerle límites al amor. Que mi cuerpo no sea un límite al amor. Y esto no quiere decir que no vamos a usar el cuerpo. No es que estamos negando la utilidad del cuerpo aquí, en este mundo, ¿no? En esta existencia humana, pero estamos yendo más allá de eso. Porque recordar que somos el Cristo, ¿no? Somos el Cristo operando en el mundo. Ok, nos tocó, digamos, con el cuerpo, así como está. Entonces, allá vamos. Pero estoy dispuesto a que ya no sea un límite para el amor. La creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo. Ah, mira. La creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo, que fue concebido para limitar lo ilimitado. El cuerpo fue concebido para limitar lo ilimitado y lo ilimitable, ¿no? No somos limitables nosotros. Somos ilimitados. Y el cuerpo lo hemos concebido en un acto de demencia, el cual ahora estamos retificando, ¿no? Estamos pidiendo este milagro para que corrija ese error, ¿no? El error que hemos cometido. No creas que esto es algo meramente alegórico, pues el cuerpo fue concebido para limitarte a ti. ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Qué buena pregunta esta, ¿no? ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo fuera de sí mismo, ¿sí? Identificas todo lo que reconoces como cosas externas, con algo fuera de ti mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer, ¿no? Por lo general con barba, ¿no? Con barba larga y blanca. No sé de dónde sacamos esa idea, pero así se nos representó en algún momento. Bueno, y ahora no solamente le sacamos la barba, sino que le sacamos el cuerpo también. ¡Guau! El cuerpo es incapaz de saber nada. Y mientras limites tu conciencia a sus insignificantes sentidos, no podrás ver la grandeza que te rodea. Me encantó esto, ¿no? Estamos yendo bien profundo con esto. Porque dice, mientras limites tu conciencia a tus insignificantes sentidos, a los sentidos del cuerpo, no podrás ver la grandeza que te rodea. Entonces nuestra afirmación que sea, ya no voy a limitar más mi conciencia. Quiero que mi conciencia se expanda. Acepto que mi conciencia se expanda. Ya no quiero limitarla más. Qué bueno esto, ¿no? Mientras limites tu conciencia a sus insignificantes sentidos, a los insignificantes sentidos del cuerpo, no podrás ver la grandeza que te rodea. Dios no puede hacer acto de presencia en un cuerpo, ni tú puedes unirte a él ahí. No me puedo unir a Dios en un cuerpo, porque Dios no puede hacer acto de presencia en un cuerpo. Todo límite que se le imponga al amor parecerá siempre excluir a Dios y mantenerte a ti separado de él. De nuevo, todo límite que se le imponga al amor parecerá siempre excluir a Dios y mantenerte a ti separado de él. El cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte de una idea que es completa y gloriosa. De nuevo, el cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte de una idea que es completa y gloriosa. Me encanta, ¿no? Esto que nos presenta Jesús. Hay una idea que es completa y gloriosa. ¿Y qué es eso? ¿Quién es eso? Esa idea completa y gloriosa. Aquí vamos con el dedito en la nariz. ¿No? Yo soy esa idea completa y gloriosa. Yo, mi verdadero ser, ¿no? Mi verdadero ser, el Hijo de Dios, el Cristo es una idea completa y gloriosa. ¡Guau! ¿Cómo se siente eso? No soy un cuerpo, no soy esa cerca, soy una idea de Dios, soy una idea de Dios completa y gloriosa. Respiremos un poquito esto. Soy una idea de Dios completa y gloriosa. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos esa idea completa y gloriosa, nos identificamos con una pequeña parte, con una ínfima parte de esa idea completa y gloriosa. Y le hicimos una cerca y esa cerca es el cuerpo. No solamente nos identificamos con la pequeñez, ¿no? Con una parte muy, pero muy, muy pequeña de esa idea completa y gloriosa, sino que le hicimos una cerca. Lo leo de nuevo esto. El cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte de una idea que es completa y gloriosa. El cuerpo traza un círculo infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo, lo separa del resto y proclama que tu reino se encuentra dentro de él. Ahí, ¿no? En ese cuerpo. Este es mi reino. Esta diminuta parte de la totalidad en un cuerpo, este es mi reino. Esto es lo que proclamamos nosotros. Donde Dios no puede hacer acto de presencia. Y me encanta, ¿no? Me encanta porque Jesús lo presenta así, nos dice, ok, mirá, esto es lo que pasó o esto es lo que vos creés que pasa. Ok, ahora elijamos de nuevo. Ahora elijamos de nuevo. Ya no voy a permitir más, no voy a impedir más que Dios no entre. Ahora permito que Dios entre en mi reino y voy a, y estoy abierto a experimentar el reino en su totalidad. No lo que yo hice del reino. no el chiquitaje ese, pero chiquitaje ínfimo, minúsculo, infinitamente pequeño. Basta de pequeñez, basta de límite. Ahora estamos en este nuevo mundo al que estamos ingresando. Es el mundo de la grandeza, el mundo de lo ilimitado, el mundo del poder y necesitamos reempoderarnos. ¿Sí? ¿Están conmigo mis fortachones y fortachonas? ¿Sí? Vamos, nos estamos reempoderando con esa fortaleza que están nosotros como hijos de Dios. Por eso me encanta la idea, ¿no, Julián, de que no tengo que hacer nada? ¿Qué tengo que hacer para ser fuerte? ¿Qué tengo que hacer para para obtener la fortaleza de Dios? nada. ¿Y por qué no tengo que hacer nada? Porque simplemente es un reconocimiento. Ya está en cada uno de nosotros, ya está en nosotros. Entonces, es un reconocimiento. Mirá si tuviéramos que hacer algo para para ser como dioses, ¿no? Si tuviéramos que hacer algo para ser el hijo de Dios, si tuviéramos que hacer algo para ser el Cristo, para ser felices, para estar en paz. ¿Pero qué pasa? Nosotros creíamos que sí, que tenemos que hacer no solamente algo, sino que tenemos que estar todo el día haciendo algo para ser mejores, todo el día haciendo algo para ser el hijo de Dios. No, a lo sumo hacer algo en el sentido de dedicarle tiempo a tomar conciencia de quién soy. ¿Sí? ¿Qué les parece esa idea? Tomar tiempo, tomarnos tiempo, buen parte del día para recordar quiénes somos. ¿Ve? Y lo que dice antes, voy a ir un poquitito más atrás, mientras limites tu conciencia a tu sentido, a los sentidos del cuerpo, ¿no? Y eso ya no lo queremos hacer más, limitar nuestra conciencia, no, quiero que se expanda la conciencia. Entonces, el cuerpo, esto lo voy a leer de nuevo, traza un círculo infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo, ¿no? Un minúsculo segmento del cielo. El cuerpo traza un círculo, es lo mismo que vimos recién, ¿no? Infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo, lo separa del resto y proclama que tu reino se encuentra dentro de él, donde Dios no puede hacer acto de presencia. No soy un minúsculo segmento del cielo, somos el cielo, decime, yo soy el cielo completo, ¿no? Completo, no soy un minúsculo segmento del cielo separado de otros minúsculos segmentos del cielo. Podemos tomarnos como referencia, ¿no? Nos miramos por un momentito, miramos la pantalla y este reconocimiento, no nos, cada uno de nosotros es el cielo completo, no es que somos un minúsculo segmento del cielo y nos estamos viendo separados como minúsculos segmentos del cielo. Mirá a alguien ahí en la pantalla y decile sos el cielo completo, sos el cielo completo, igual que yo, igual que yo, e igual que el que está al lado o la que está al lado, sos el cielo completo, tengas o no la cámara encendida, sos el cielo completo, lo estés, lo estemos experimentado ahora en vivo o en diferido, en una grabación, es exactamente lo mismo. dentro de ese reino, de ese reinito, dentro de ese reino, el ego rige cruelmente, me encantan las expresiones de Jesús, cómo lo presenta, dentro de ese reino, el ego rige cruelmente, y para defender esa pequeña moto de bota de polvo, te ordena luchar contra todo el universo. Realmente, yo realmente fui descubriendo de a poco el sentido del humor de Jesús, ¿no? Tiene muchísimo sentido del humor, y es cuando empezamos a ver esto de otra manera, que necesitamos tomárnoslo en risa, ¿no? con una sonrisa en broma, no porque lo que diga es una broma, ¿no? Pero sí tomarlo con risa, ¿no? Con alegría, guau, qué bueno, con buen humor, con sentido del humor, y Jesús tiene mucho sentido del humor. Dentro de ese reino, el ego rige cruelmente, y para defender esa pequeña mota de polvo, te ordena luchar contra todo el universo, guau, y esto está visto en toda la historia, ¿no? En la historia y en la actualidad, ¿no? En esta manifestación del mundo donde ya sea con guerras, con resentimientos, con peleas, con toda esa cosa que vemos como queremos defender lo indefendible, ¿no? queremos defender esa pequeña mota de polvo contra todo el universo. Ese fragmento de tu mente es una parte tan pequeña de ella que si solo pudieras apreciar el todo del que forma parte, verías instantáneamente que en comparación es como el más pequeño de los rayos del sol y como la ola más pequeña en la superficie del océano. En su increíble arrogancia, ese pequeño rayo ha decidido que él es el sol y esa ola casi imperceptible se exalta a sí mismo como si fuese todo el océano. ¿Alguien se siente identificado con esto? Por lo menos por momentos, ¿no? Sí, hacemos eso, ¿no? Sí, acá yo, acá vos y vos conmigo no tenés nada que ver, ¿no? Piensa cuán solo y asustado tiene que estar ese diminuto pensamiento, esa ilusión infinitesimal que se mantiene separado del universo y enfrentado a él y claro, ¿cómo no vamos a tener miedo por momentos, ¿no? Cuando nos identificamos con ese pensamiento, cuando ese pensamiento se nos presentó y quedó ahí incrustado, ¿cómo no vamos a tener miedo? Entonces, esa programación ahora la estamos desprogramando, estamos identificándonos en lugar de identificarnos con ese pensamiento que no significa nada, identificándonos con los pensamientos que pensamos con Dios, identificándonos con el Cristo, el Cristo sonriente, ahí está, estas son buenas noticias, ¿no? Es para ver un Cristo sonriente, y claro, el sol se vuelve el enemigo del rayo de sol al que quiere devorar, ¡guau! Se cerró una puerta y me asustó, el sol, el sol, si entró una corriente de aire acá y Jesús cerró las puertas y dijo bueno, se acabó, el sol se vuelve el enemigo del rayo de sol al que quiere devorar y el océano aterroriza a la pequeña ola y se la quiere tragar, otra vez, ¿no? El sentido del humor de Jesús, pero en definitiva es por momentos es por lo que pasamos, ¿no? Y es también verlo por un momento y decir guau, qué locura, ¿no? Qué locura la mía, creer que el sol se vuelve el enemigo del rayo de sol, creer que mi padre se vuelve mi enemigo, creer que me quiere devorar, ¿no? Y el océano aterroriza la pequeña ola y se la quiere tragar. Guau. Más, ni el sol ni el océano se dan cuenta de toda esta absurda e insensata actividad, ¿no? Pongámonos por un momento como si fuéramos un rayo del sol aquí en la tierra, ¿no? Un rayo de sol y yo me creo separado del sol y creo como rayo de sol que me quiere devorar. pero el sol ni se enteró ni se enteró de mis pensamientos. Ellos sencillamente continúan existiendo sin saber que son temidos y odiados por un ínfimo fragmento de sí mismo. Aún así no han perdido conciencia de ese segmento pues éste no podría subsistir separado de ellos. Aún así no han perdido conciencia de ese segmento pues éste no podría subsistir separado de ellos. y lo que cree que es no cambia en modo alguno su total dependencia de ellos para su propia existencia. Esta es nuestra dependencia en Dios y la dependencia de Dios para con nosotros porque nosotros sin Dios no podríamos existir y Dios y nosotros tampoco puede existir si nosotros somos lo que el creador es. Digamos juntos yo soy lo que el creador es. Yo soy lo que el creador es. Guau qué loco ¿no? Dios sin mí Dios sin vos no no sería Dios sin vos no sería y yo sin Dios no sería y yo sin mi hermano ¿no? ahora sí miremos un poquito la pantalla sin mi hermano mi hermana no sería no sería nada no existiríamos ¿cómo no nos vamos a sonreír cómo no nos vamos a poner empeño en recordar ¿no? en este instante solo en este instante poner empeño en recordar estar dispuestos a recordar está intenso esto ¿no? y todavía ni llegamos a la mitad vamos vamos tenemos tiempo tenemos dos horas y media más vamos sin el sol el rayo desaparecería y sin el océano la ola sería inconcebible tal es la extraña situación en la que parecen hallarse aquellos que viven en un mundo habitados por cuerpos tal es la extraña me encanta ¿no? cuando Jesús le dice esta extraña situación ¿no? me lo imagino mirándonos y diciendo así ¿no? con el dedito acá qué extraña situación esta ¿no? qué extraña situación esta de parecer hallarse en un mundo habitado por cuerpos cada cuerpo parece ser el albergue de una mente separada cada cuerpo parece ser el albergue de una mente separada de un pensamiento desconectado del resto que vive solo y que de ningún modo está unido al pensamiento con mayúscula mediante el cual fue creado sí realmente es una extraña situación cada diminuto fragmento parece ser autónomo y necesitar a otros para algunas cosas pero sin ser en modo alguno completamente dependiente para todo de su único creador ya que necesita la totalidad para poder tener algún significado pues de por sí no significa nada ni tampoco tiene una vida aparte e independiente wow me encantó cada diminuto fragmento parece ser autónomo ¿se sienten identificados con esto? cada diminuto fragmento parece ser autónomo y necesitar a otros para algunas cosas pero sin ser en modo alguno completamente dependiente para todo de su único creador ¿por qué? porque necesitamos la totalidad para tener algún significado pues de por sí no significa nada al igual que el sol y el océano tu ser con mayúscula tu verdadero ser continúa existiendo sin darse cuenta de que ese minúsculo fragmento se considera a sí mismo ser tú no sé a mí me me causa gracia realmente me causa gracia como lo expresa Jesús al igual que el sol y el océano tu ser ¿no? tratemos de sentir esto tu ser tu verdadero ser continúa existiendo sin darse cuenta de que ese minúsculo fragmento ¿no? se considera a sí mismo ser tú no es que esté ausente pues no podría existir si estuviera separado ¿no? no podríamos existir si estuviéramos separados de la fuente y de todo del que forma parte estaría incompleto sin él no es un reino aparte regido por la idea que está separado del resto nuevamente no es un reino aparte regido por la idea que está separado del resto ni tampoco está rodeado de una cerca que le impide unirse al resto o que lo mantiene separado de su creador este pequeño aspecto no es diferente de la totalidad ya que hay continuidad entre ambos y es uno con ella no vive una vida separada pues su vida es la unicidad en la que su ser fue creado aquí viene Jesús diciéndonos ey dice ey no aceptes ese nimio y aislado aspecto como tu identidad acá nos está sacudiendo un poquito ey hermano no aceptes ese nimio y aislado aspecto como tu identidad el sol y el océano no son nada en comparación con lo que tú eres escucha esto el rayo refulge solo a la luz del sol y la ola ondula mientras descansa sobre el océano el rayo refulge sobre solo a la luz del sol y la ola ondula mientras descansa sobre el océano pero ni el sol ni el océano ni en el sol ni en el océano se encuentra el poder que mora en ti pregunta Jesús preferirías permanecer dentro de tu mísero reino y seguir siendo un triste rey un amargado gobernante de todo lo que contempla que aunque no ve nada está dispuesto a dar la vida por ello respondemos no suficiente no preferiría claro te lo presenta de esta manera y decís obviamente no preferirías permanecer dentro de tu mísero reino y seguir siendo un triste rey un amargado gobernante de todo lo que contempla que aunque no ve nada está dispuesto a dar la vida por ello este pequeño yo no es tu reino elevada como un arco muy por encima de él de este pequeño reino y rodeándolo con amor se encuentra la gloriosa totalidad la cual ofrece toda su felicidad y profunda satisfacción a todas sus partes el pequeño aspecto que crees haber aislado no es una excepción el amor no sabe nada de cuerpos y se extiende a todo lo que ha sido creado como él mismo el amor no sabe nada de cuerpos y se extiende a todo lo que ha sido creado como él mismo su absoluta falta de límites es su significado es completamente imparcial en su dar y abarca todo únicamente a fin de conservar y mantener intacto lo que desea dar cuán poco te ofrece tu mísero reino escuchá esta pregunta primero la exclamación de Jesús cuán poco te ofrece tu mísero reino y ahora pregunta no es ahí en este mísero reino entonces donde le deberías pedir al amor que entre así es como iniciamos le pedimos al amor que entre aquí en esta en esta creencia de limitación en este mísero reino que yo creí fabricar a través de esta actitud de rechazar la totalidad de separarme del reino de separarme del resto no es no es ahí entonces donde le deberías pedir al amor que entre contempla el desierto esto Jesús nos lo pide varias veces de distintas maneras contempla el desierto contempla la devastación el desierto árido y estéril calcinado y triste que constituye tu mísero reino y reconoce la vida y la alegría que el amor le llevaría procedentes de donde él viene y a donde quiere retornar contigo contempla el desierto y reconoce la vida y la alegría que el amor le llevaría procedentes de donde él viene y a donde quiere retornar contigo el pensamiento de Dios o mayúscula el pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que constituiste que construiste deseoso de entrar y derramar su luz sobre el terreno yerme wow me encanta el pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que construiste deseoso de entrar y de derramar su luz sobre el terreno yerme mira ahora como brota la vida por todas partes el desierto se convierte en un jardín lleno de verdor fértil y plácido ofreciendo descanso a todos los que se han extraviado y vagan en el polvo escucha lo que dice ahora nos está dirigiendo a nosotros ahora no directamente ofréceles este lugar de refugio ofréceles este lugar de refugio a aquellos que se han extraviado y vagan en el polvo y para ofrecerles este lugar de reposo primero tengo que salir yo no si es que me vi por un momento caminando ahí no en un en un desierto extraviado y vagando en el polvo tengo que salir de ahí elevarme por encima del campo de batalla reconocer mi luz reconocer el Cristo en mí y ofrecer este lugar de refugio que el amor preparó para ellos allí donde antes había un desierto y todo aquel a quien le des la bienvenida te brindará el amor del cielo y todo aquel a quien le des la bienvenida esto es lo que hablábamos antes en otras clases o en las lecciones de darle la bienvenida a mi hermano de abrazar a mi hermano en un momento o por un momento lo había separado de mí lo había visto separado ahora le damos la bienvenida lo abrazamos pero no es abrazamos a mi hermano a mi hermano es que 是什麼 le damos a mi hermano en la se ¿Ahora? ¿Y qué pasó? ¿Hace mucho que no me escucha? No, recién. Bueno, se ve que apoyé el libro sobre el teclado y justo le di una tecla para interrumpir. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero ofrécerles este lugar de refugio que el amor preparó para ellos allí donde antes había un desierto. Y todo aquel a quien le das la bienvenida, a todo aquel a quien abrazamos, te brindará el amor del cielo. Entran de uno en uno en este santo lugar, pero no se marchan solos, que fue como vinieron. El amor que trajeron consigo les acompañará siempre. Está hablando de nuestros hermanos, ¿no? Los hermanos que abrazamos, los hermanos que acogemos, los hermanos que ahora decidimos, ok, no, 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 que entren en este círculo de expiación. El amor que trajeron consigo les acompañará siempre, al igual que a ti, y bajo su beneficencia, tu pequeño jardín crecerá y acogerá a todos los que tienen sed de agua viva, pero están demasiado exautos para poder seguir adelante solos. Como nos pasó a nosotros o como nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Que estamos demasiado exautos para poder seguir adelante solos. Sal a su encuentro, pues traen a tu ser consigo. Me encanta. Sal a su encuentro, sal al encuentro de tu hermano. ¿Por qué? Pues traen a tu ser, ¿no? A tu verdadero ser consigo y condúcelos dulcemente a tu plácido jardín y recibe allí su bendición. Qué linda idea, ¿no? Esto de recibir a nuestros hermanos en nuestro plácido jardín, ¿no? En este jardín renovado, en este jardín luminoso y poder reconocer ahí a su ser, a su verdadero ser, que es mi verdadero ser. De este modo, tu jardín crecerá y se extenderá a través del desierto y no dejará afuera ni un solo mísero reino excluido del amor y dejándote a ti dentro. Y tú te reconocerás a ti mismo y verás tu pequeño jardín transformarse dulcemente en el reino de los cielos con todo el amor de su creador resplandeciendo sobre él. El instante santo, el instante santo es la invitación que le haces al amor para que entre en tu desolado y pesaroso reino y lo transforme en un jardín de paz y de bienvenida. Este es el mundo perdonado, ¿no? Es lo que Jesús nos pide. Ok, contempla este mundo. Este es el mundo que fabricaste. Así como sea que está. Ok, ahora está así porque no hemos invitado al amor. Está así porque no hemos permitido que Dios entre. Entonces ahora le pedimos al amor que entre. Le pedimos a Dios que entre. ¿A dónde? A este mismo mundo. ¿No? Quiero ver este mundo. ¿Te acuerdas de esa lección que dice libero al mundo de todo lo que pensé que era? ¿No? ¿Por qué? Porque yo no había permitido que el amor entre. Y ahora sí. Porque no me había dado cuenta. No sabíamos. Y tú te reconocerás a ti mismo y verás tu pequeño jardín transformarse dulcemente en el reino de los cielos con todo el amor de su creador resplandeciendo sobre él. Todo el amor de su creador resplandeciendo sobre ese pequeño jardín. Sobre este mundo. El instante santo es la invitación que le haces al amor para que entre en tu desolado y pesaroso reino y lo transforme en un jardín de paz y de bienvenida. La respuesta del amor no se hace esperar. Llegará porque viniste sin el cuerpo y no interpusiste barrera alguna que pudiera obstaculizar su feliz llegada. En el instante santo le pides al amor únicamente lo que él ofrece lo que él ofrece a todos ni más ni menos y al pedirlo todo recibirás todo. Al pedirlo todo recibirás todo. Lo pido todo. Lo pedimos juntos. Lo pedimos todo juntos. Pido todo. Absolutamente todo. Acepto todos los regalos del reino. Lo pido todo porque lo quiero todo porque me lo merezco todo porque todo me ha sido dado. Soy tal como Dios me creó. Y al pedirlo todo recibirás todo. Y tu radiante ser tu verdadero ser elevará el ínfimo aspecto que trataste de ocultar del cielo directamente hasta este. Me encantó. Tu radiante ser tu verdadero ser elevará ese ínfimo aspecto que trataste de ocultar del cielo directamente hasta este. Ninguna parte del amor puede invocar a lo que es todo en vano. Ningún hijo de Dios se encuentra excluido de su paternidad. Puedes estar seguro de esto. Dos puntos. Aquí viene Jesús. Puedes estar seguro de esto. El amor ha entrado a formar parte de tu relación especial y ha entrado de lleno en respuesta a tu vacilante solicitud. No te das cuenta de que has llegado porque aún no has levantado todas las barreras que construiste contra tu hermano. y ninguno de vosotros será capaz de darle la bienvenida al amor por separado. Ninguno de vosotros será capaz de darle la bienvenida al amor por separado. Es tan imposible que puedas conocer a Dios solo como que Él pueda conocerte a ti sin tu hermano. Qué importante es esto, ¿no? Es tan imposible que puedas conocer a Dios solo como que Él pueda conocerte a ti sin tu hermano. más juntos no podráis dejar de ser conscientes del amor del mismo modo en que el amor no podría no conoceros ni dejar de reconocerse a sí mismo en vosotros. Vamos con el último párrafo. Escucha esto. Acá nos volvemos a frotar las manos, ¿eh? Escucha lo que dice acá. Has llegado al final de una jornada ancestral. Ahí va. Has llegado al final de una jornada ancestral, pero aún no te has dado cuenta de que ya concluyó. Todavía estás exhausto y el polvo del desierto aún parece empañar tus ojos y cegarte. Pero aquel a quien le diste la bienvenida, aquel con mayúscula, ¿no? A quien le diste la bienvenida. Ha venido y quiere darte la bienvenida a ti. Ha estado esperando mucho tiempo para hacer esto. Recíbela de él ahora esta bienvenida. Dale la bienvenida a él y recíbela de él ahora, pues su voluntad es que lo conozcas. su voluntad, la voluntad de Dios es que lo conozcas. Solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía entre tu hermano y tú. Solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía entre tu hermano y tú. Adivina qué nos pide Jesús ahora. Tratemos de imaginar o de poner en nuestra mente solo un pequeño muro de polvo se interpone todavía y ahora mirá la pantalla entre tu hermano y tú. Es un pequeño muro de polvo de polvo soplalo con ligereza riendo felizmente y desaparecerá. Soplalo sopla ese muro de polvo porque no es real ¿no? soplalo riendo felizmente vamos y desaparecerá y desaparecerá soplalo ligeramente no hace falta el gran soplido ¿no? porque es simplemente la intención ¿no? verdaderamente entre vos y yo hay un muro que no es real y esta esta imagen ¿no? que ponemos ahí este símbolo solo lo soplamos y vemos como ese muro de polvo se cae y nunca fue y entrar en el jardín que el amor ha preparado para vosotros entrar en el jardín que el amor ha preparado para vosotros y ahora me vino esta idea la quiero compartir ahora que soplamos ese muro de polvo y Jesús nos dice bueno vamos ¿no? sed como niños tomémonos de la mano y entremos jugando y saltando a ese jardín ¿cómo es que dice? ese jardín que Dios ha preparado para nosotros ¿sí? entremos tomando de la mano saltando y cantando y sonriendo e invitando ¿no? invitando a todas las mentes a todos los hermanos que entren con nosotros me encanta usar estos símbolos en mi mente ¿no? porque ocurre en mi mente y si ocurre en mi mente ¿qué pasa? si ocurre en mi mente ocurre ocurre realmente ¿no? entonces esta figura ¿no? de bueno aquí estamos somos seis, siete, ocho gatos locos como decimos acá en Argentina pero es más que suficiente es mucho más que suficiente ¿no? con sólo dos que se unan en mi nombre dice Jesús bueno ahora somos muchos más nos tomamos de la mano tratemos de ver esa figura ¿no? nos miramos por un momento nos tomamos de la mano y entramos saltando y cantando a ese jardín ¿qué jardín? ese jardín que Dios tiene preparado para nosotros para nosotros sólo ¿no? para todos pero junto con nosotros están entrando todos los demás ¿no? junto con con esta acción de nuestra mente de no de ya no sentirme recluido en ese pequeño jardín que he cultivado para mí solo no ahora entro con mi hermano y que entren todos mis hermanos me me es muy similar la idea del círculo de expiación ¿no? así que aquí estamos hemos entrado hemos entrado al jardín hemos entrado al cielo ¿no? al cielo se entra de a dos en dos y hemos entrado de a dos en dos es mi hermano y yo ¿no? mi hermano y yo entro con mi hermano y acá nos hemos decidido a entrar al cielo a entrar a ese jardín que Dios tiene preparado para nosotros ha preparado para nosotros gracias chicos gracias mis hermanos los amo con todo mi corazón gracias 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 Gracias.